La decisión que me tomó regresar aquí a representar otra vez a los Elefantes de Cienfuegos, porque yo vengo en primera, mi primer compromiso es, y lo que yo quiero, lo que vengo, lo que he trazado es ayudar a los Elefantes de Cienfuegos, vengo a ayudar al equipo de Cienfuegos, el equipo que me formó a mí antes de irme de Cuba, y la decisión de venir para acá fue porque, ojo, yo tengo un contrato en Italia, este año no fui por motivos de la COVID, eso, no me sentí como por ahí para acá, y no fui al contrato, entonces, entonces ahí decidí empezar a entrenar hace tres meses, para incorporarme a los nuevos proyectos que tengo, entonces como lo vivo en un lugar que es muy frío, y viendo como estaban las posibilidades del equipo de Cienfuegos y en mi tierra, por eso decidí hablar con, comunicarme con ella ahí, con Alain Álvarez de Díaz, y ahí le dije a Alain que yo que lo que quería era, primero que todo, llegar a Cuba a representar al equipo de Cienfuegos. Tuve otras ofertas, hubo, como te digo, de pichar, de venir a pichar con otros equipos, si las tuve, pero no, no, yo si no con Cienfuegos no voy a pichar. Yo firmé con Buster en 2017, entonces estuve en los campos de entrenamiento, ¿qué pasa? Yo nunca, a mí siempre me golpeó mucho lo que fue la representación, entonces en ese tiempo yo tuve uno, me salieron unos nasivos en los pies, y me salió una, y me tuve que estar 15 días en el entrenamiento, en el speed training, sin entrenar, y yo iba a ganarme un puesto. Entonces, allá, como tú eres profesional, no te hacen, tú me entiendes, como que, si te salió el nasivo, y no te, y te haces 15 días sin entrenar, entro a entrenar, y me ponen a los 5 días a pichar, ya cuando bajas 3 millas, entonces es bajo rendimiento. ¿Qué pasa? Tuve mala representación también, porque me hicieron un contrato demasiado agresivo, pienso, no, mi contrato era de 2.5 millones para buscar, pero llegar a grandes ligas, fue un contrato un poco agresivo, y por cuestiones de la vida, bueno, Buster me dejó libre, y ya, por eso fue que yo no llegué a subir, me pidió un problema de salud, y eso me llevó a perderme el contrato. 3 y 2, le tira, levanta un fly, se está acabando el juego, Félix Rodríguez, esto es todo, gana 100 fuegos, otra vez define en el tercer inning con racimo de 6, y este por la vía del knockout. Mi opción personal fue que yo tenía deseo de venir a jugar con el equipo de Cienfuegos, que a mi papá siempre le ha gustado ver que yo juegue pelotas, y yo lo que más me gusta es, de la pelota cubana es como se juega, aparte de que el equipo de Cienfuegos fue muy criticado, cuando en un momento, como todo el mundo sabe, se desintegró, y al ver a estos muchachos que están aquí ahora, y que yo creo que con una ayuda mía, ya sea, puede ser que yo salga y me salga mal y me salga a palo, pero bueno, lo que yo quiero es ayudarlo tanto emocionalmente como lo que pueda aportarle a ellos, pero al equipo de Cienfuegos, yo, los otros planos no sé cuáles serán. Mi objetivo ahora mismo es ayudar al equipo de Cienfuegos, a alguien ámbres, a una gran persona, a él, yo le quemé, le quemé a alguien, yo, ahí después de estar, no vengo a cuidarme el brazo, es lo primero que quiero preparar, vengo a mi chico de Cienfuegos, lo mismo le voy a cerrar, le voy a abrir, le voy a trabajar de reloj intermedio, porque vengo a tratar de preparar la ofensiva al otro equipo para que la ofensiva, que es una de las mejores del país, pueda ser bravo. Siempre dejando aclarar que mi residencia es en Estados Unidos, porque ahí tengo mi familia, mi casa, mi hogar, y eso es bien, claro. Hasta ahora tengo un compromiso con Cienfuegos, y más adelante nadie sabe lo que va a pasar, pero, hasta ahora el proceso es hacer la repatriación inmediata, que hay una repatriación inmediata. Yo me convenco, de hecho de que tú seas dominicana, y tú te formas dominicana, tú en Dominicana entrenas un poco más, en Estados Unidos entrenas un poco más, yo me preparo con Adeptis Manson, él está en México, me manda los entrenamientos por internet y yo me preparo. Yo tengo un entrenador en Estados Unidos, pero mi plan de entrenamiento, me lo voy a dar Aeptis Manson. Y, antes de salir para acá, se supone a 93 millas por el lado del brazo. Y te destino por arriba, por el lado. Yo pienso que con un poco de público, yo soy un poco pitcher, lo que es un poco más hecho. Ahora yo tengo cambio de bola, cambio de velocidad, tengo el slider, y el sinker medio por el lado del brazo. Yo, 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 van a ver un juego de Hernández ahora, la de, un pinche lateral, porque Boston me decidió, bajarme por abajo del brazo. Estoy incrementando por encima del brazo, pero bueno, van a ver un juego de Hernández atípico. Y un Hernández con lo mismo, los mismos 93 millas, yo diría antes de venir para acá, hace el miércoles pasado, un bullpen o 93 millas. Los que son viejos, que me conocen, los que son nuevos, se lo han comentado. Mi éxito es pinchar pegados. Yo, no sé tirar celta por fuera. Si se fue a llegar a pasar, que no va a pasar, porque yo sé que no va a pasar. Que no clasificara, yo, mis intenciones no serían venir a pinchar con, que me cogeran de refuerzo, O'Guin, ni Guantánamo, no, 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 no. Si tengo que ir, pues lo voy a hacer, porque sí, porque ya yo firmé una carta donde yo estaba de acuerdo con todo eso. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, de que ya tengo que ir a pincharle a O'Guin, yo no conozco a nadie de O'Guin, ni, tú me entiendes, es Cuba. Otra cosa es el equipo cubano, eso es otra cosa que está por Cuba. Pero yo no me siento bien defendiendo a O'Guin, ni defendiendo a, no sé, a Camagüey. Es mi opinión, no sé la que tenga la gente. Yo no me siento bien con eso de los refuerzos. No sé si yo nunca, más gente que ha ido a O'Guin, a jugar pelota, nada más. Yo no sé, nunca lo he sentido tampoco. Porque a ver, una cosa es, cuando tú eres profesional, que tú te dices. Tú estás jugando, por ejemplo, con el I6, y te coges el refuerzo. No sé, el I6 tampoco, yo siento nada. Lo tuyo es trabajo. Aquí el I6 te está pagando tanto, y viene el otro equipo y te paga tanto, y tú sí, por ejemplo, con todo el que te ve, porque eso es profesional. Pero acá es distinto, sabemos que acá es distinto. No, no, acá es distinto. A mí, yo tuve dos ofertas más aquí para pincharle en dos equipos aquí. Y yo sí lo dije. Yo no tengo, vaya, corazón ni valor para venir a pincharle en contra de ese enfoque en el estadio 5 de 10. Le tira, levanta un fly, se está acabando esto. Unos pasos atrás, Luis Enrique González. Ganó 100 fuegos, todo trabajo. Realmente octavo y noveno vienen. Dejaron las bases llenas los santiagueros. Y esto nace a un video que yo le mando para ver qué sale. Le digo, oye, estoy puesto. No queda por mí. Como se dice, como se dice, como dice la juventud actualmente acá en Cuba. Yo le digo, oye, como así, como dicen acá. Le digo, oye, estoy puesto, como tú me dices a mí. Porque acá rato habla conmigo y me dice, no, yo estoy puesto aquí, aquí sí, este año vamos a meter el campeón. Le digo, bueno, dale, mira. Ya yo estoy listo, ¿qué pasa? Yo a principio de serie no... Yo siempre tuve, este año en la mente, como venir a jugar aquí a Cuba, ¿ves? Pero yo no estaba preparado. Entonces, cuando yo empiezo a preparar, ya llevo tres meses entrenando, ya fue cuando era la oportunidad para venir. Yo estoy puesto, vamos a ver qué pasa ahora. Y nada, empecé ahí, empezó aquello en las redes sociales, empecé yo a entrenar, empecé en las redes sociales. Y yo que tenía que estar, iba a estar aquí desde el día 3. Yo quería entrar en el juego 30. Pero bueno, empezó la pandemia de la COVID, estaba todo el puente cerrado. Seguí preparando, preparando. Y ahí logré entrar ahora al país, por vía México, a Camagüey, el viernes. Y nada, imagínate, voy a pichar con ese fuego después de siete años. Yo entré, no sé si ustedes saben, que yo entré a la serie nacional con 16 años. Piché, piché diez series nacionales. Piché seis series nacionales. Gané 37 juegos con ese fuego, perdí 13. Y me sorprendió como yo no puedo ni caminar por las calles sin fuego. Todo el mundo va arriba de mí, todo el mundo es transformado. Eso me tiene bien contento. Y nada, agradecerle a Patricio y al grupo Los Elefantes sin fuego, al público entero, porque ellos fueron los que, y los que están poniendo la presión para que yo entre en el juego 60. Si no fuera por el grupo de Facebook Los Elefantes sin fuego, por el director Alain Álvarez, yo no, yo no hubiera ya venido a pichar con ellos. ¡Suscríbete al canal!